Pues yo creo que va a ser un problema práctico, si es que ya está, no conozco yo la disposición, pero al rato puede haber un diputado indígena, ya se había planteado alguna vez, los chaparritos, digamos que queremos un diputado chaparrito, es decir, el problema es que cada estanco que se hace, aunque sea de justicia, pues constituye una discriminación para los demás. Entonces es muy complicado, porque dígame usted dónde podemos juntar aquí en Durango, las etnias que están en Pueblo Nuevo, las que están en Mezquital, hay una etnia que no es indígena, están los menonitas, entonces el problema es cómo constituir un distrito que contenga cuando menos 100.000 habitantes de esas características. Lo que pueden hacer los partidos políticos, no la constitución ni las leyes, lo que pueden hacer los partidos políticos es obligarse en sus estatutos a proponer entre sus candidatos a un migrante o a un indígena, como ellos quieran. Pero si la constitución lo estableciera, pues es un acto de discriminación para los que no son, indígenas o migrantes o güeros o chaparros o feos.